Estamos con Andrés, Pablo, Martín y Dayana para que nos cuenten sobre este gran concierto que los espera y el 8 y el 9 en el Teatro Roma. Bueno, como todos los años hacemos ya desde este creo que es la cuarta, no, esta es la segunda oportunidad en el Teatro Roma, pero hemos hecho otras muestras, otros conciertos en la calle. Afortunadamente la sociedad italiana con un gran esfuerzo logró poner en condiciones el teatro y para beneficio de toda la gente de aquí de Salto y estamos muy agradecidos con ellos que nos da esta oportunidad de estar allí. Esto va a ser el día 8 y 9 de este mes, falta muy poquito, viernes y sábado, a partir de las 20 y 30 horas comienza el espectáculo, un gran espectáculo del que venimos trabajando desde principios de este año y te diría fines del año pasado, donde le hemos puesto gran concierto porque va a haber 12 agrupaciones y grandes agrupaciones de nuestra institución. Así que bueno, para nosotros es una alegría enorme poder presentar esto, mostrar esto, esperemos que a toda la gente le guste y desde ya que yo hago una gran invitación a todos y a todas para que ese día estén presentes. Es una enorme puesta en escena en el Teatro Roma y quería que me cuentes particularmente de tus alumnos, ¿qué audición van a hacer ese día? Bueno, buenas tardes. Yo soy profesor de lenguaje musical, básicamente es lecto escritura, así que los alumnos de todos los instrumentos pasan un poco por mis clases y digamos que lo que van a exponer en este concierto es lo aprendido en todo el año, que bueno, son canciones, básicamente canciones, algunas de índole instrumental, otras de índole vocal, va a haber percusión, violonchelos, contrabajos, bandoneón, flauta, violín, trompeta, trombón, todos los instrumentos y bueno, la idea es invitar a todos para que se reconozca el trabajo este que estamos haciendo todo el año. ¿Y de qué estilo musical van a ser todas esas actuaciones que van a realizar? Básicamente de carácter sinfónico, aunque hay agrupaciones que son de, por ejemplo, solo de guitarra o solo de percusión, pero bueno, el gran cierre sinfónico, que justamente es la idea de este proyecto de la Escuela de Música, sinfónico nos referimos a orquesta. Dayana, ¿qué me podés anticipar sobre este día que se acerca y falta muy poco y la verdad es impresionante la apuesta que están preparando para el Teatro Roma? Sí, la verdad que todo el año preparándonos para esto y muy ansiosos también por mostrarlo. Ya está armado, la verdad que estamos nomás en los últimos detalles, pero bueno, particularmente mis alumnos participan de la orquesta del Vicentenario, también de la Francisquito, que son los violines y violas y son bastantes, es la primera experiencia, particularmente de la Francisquito, ha crecido bastante este año y son muchos y han aprendido mucho, están muy muy contentos y la particularidad de la orquesta es que aprenden a convivir, a coordinar, a compartir, hay muchas cosas que se ponen en juego a la hora de tocar y compartir un instrumento. No debe ser fácil para vos manejar una orquesta y también para ellos ser partícipes, ¿qué te dicen ellos a tan pocos días? Ah, sí, están muy ansiosos, muy ansiosos, pero muy felices, no se quieren perder un ensayo, sí, están contentos, los que quieren participar, hay muchos que participan de dos o tres agrupaciones, entonces están contentos también que van a participar los dos días y bueno, es importante también para ellos el público y recibir aplausos y ese reconocimiento también es muy importante para ellos.